Bueno, en este día de fiesta, es algo muy cortito que me gustaría leerles, que es un escrito anónimo, pero que me parece que viene bien para esta oportunidad. Una vez en un hermoso bosque se produjo un terrible incendio. Al cabo de algunas horas, todo parecía perderse. Ya no quedaba lugar donde los animales pudieran resguardarse del horror. El final era inminente. De repente, y como desencajado del cuadro, un pequeño picaflor volando hasta el río recogía la poca agua que su diminuto pico le permitía. Y volando hasta las llamas, intentaba sofocar el incendio. En uno de esos recorridos, un elefante, que paralizado por el miedo, no hacía más que contemplar a su diminuto compañero en su ininterrumpida labor, observó. Oye, ¿acaso te crees tan omnipotente o no te has dado cuenta de que ya nada se puede hacer? No lo logrará jamás. Solo un instante le tomó al picaflor explicarse. No te confundas, elefante. No creas que pienso remediar este desastre yo solo. No soy tan ingenuo. Pero de lo que sí estoy seguro es de estar haciendo la parte que me toca. Bueno, me parece que muchas veces nos sentimos ese pequeño picaflor en un país donde hay tanta necesidad, donde hay tanto conflicto, donde la situación está tan difícil. Pero bueno, ustedes fueron ejemplo y creo que nos han demostrado a todas que el ver una necesidad, el esforzarse por cambiar esa realidad, transforma el entorno en el que uno está, transforma su comunidad. Y bueno, no es solamente uno. También el meterse en estos cursos a uno lo hace ver que no es uno solo el que va con su pico diminuto tratando de apagar el incendio, sino que somos muchos más. Y que además, cada una de las acciones de ustedes contagia a otros. Y cada vez serán más, digamos, a futuro, los que estén con su pico diminuto que parece que van y vienen y que ellos solo quieren apagar el incendio y demás. Pero no, la realidad es que muchas veces, cuántas veces esperamos a los políticos, que muchos hacen su trabajo bien hecho, muchos lamentablemente no, pero ponemos todo en manos de ellos y sin una sociedad civil, digamos, comprometida, ¿no? Y acompañando y esforzándose y saliendo de su zona de confort, el país es imposible que salga a flote. Así que hoy es un día de fiesta, realmente, le decía a las chicas cuando venía caminando para acá, es celebrar estas mujeres valiosísimas que tenemos acá adelante, que yo invito a todos a que les aplaudamos de pie, porque de verdad, el esfuerzo de ustedes es el que hace la diferencia. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias.